Las urnas o la calle, ¿qué es más importante? Hernán Lacusa dijo, la gente del Fondo Monetario se sorprendió con la manifestación. El Ministro de Hacienda dijo que a pesar de las dificultades, un tercio de los argentinos apoyan el cambio. Pero no la alcance, con un tercio. No, no, además tuvo, dijo otra frase sorprendente para un Ministro de Economía, al menos en la Argentina. Sí, ¿qué dijo? Dijo, ¿para qué queremos reservas si el dólar es un barrilete? Ah, que va, vuelve, incontrolante. Un barrilete, ¿viste? Ahora, con ese concepto, dentro de pocos, Argentina se queda sin reservas. Sí, bueno. Bien, segundo título. Mea culpa, Marcos Peña dijo, no faltó más territorio, más calle, más militancia, volver a las fuentes. El jefe de gabinete tuvo una fuerte autocrítica por la derrota electoral y se cuestiona haber priorizado temas estructulares y no el bolsillo de la gente. Sí, pasaron tres años, Marquito. Bueno, ¿cuándo hay que despertar? Y si no le pegaban un cachetazo en la urna, no se iba a dar cuenta. Parece ser que sí. Otro título más. Insólito. Tenía un invernadero de marihuana en frente del Palacio de Justicia de Buenos Aires. Un vecino había denunciado que en uno de los pisos superiores quedaban prendidas luces muy fuertes las 24 horas. Tenía un índor. Entonces, por las luces lo pescaron. Era. Seguimos. Una idea inclusiva. El Ministerio de Trabajo de la provincia impulsa un protocolo para que trabajadores con adicciones no pierdan el empleo. Más del 60% de las personas con esa problemática tiene una actividad remunerada. La guía de acciones va a entrar en vigencia en noviembre. ¿Cómo se haría esto? Según la estadística, de cada 100 personas que trabajan, 60, 60 tiene algún problema de adicciones. ¿De adicciones? No digo adicciones, no digo la cocaína de la marihuana. Cigarrillo, alcohol, cocaína, marihuana, medicamentos. Exactamente. Entonces... 60%. Sí, el lagarto. Es altísimo. Sí, claro. Por eso lo han hecho. Exactamente. Ah, y de quiénes... Esto no habías... Es un adelantado del Surbac con esto. Claro, yo recuerdo que una vez hicimos una nota a Catrambones. Sí, sí, sí. Que tenían ellos una, no sé si una delegación, una comisión o un gabinete de tratamiento y de seguimiento de chicos que tenían adicciones a las drogas, específicamente. Ahora lo va a hacer el Ministerio de Trabajo de las provincias para todos los trabajadores. Bueno, eso yo lo recuerdo porque creo que la nota se la hicimos a Catrambones. Sí, sí. Que estaban, no sé si en la obra social del Surbac. No, no, estaba Mauricio Sayentamén. O también... Estaban los dos. Los dos. Bueno. Es una idea del Surbac que, bueno, ahora trasciende, digamos, a la edición. El 60%. Es muchísimo. Y piense, ¿quién no fuma, quién no toma? Claro, estaba pensando acá, capaz que no se pone a hacer, digamos, una cuenta, capaz que hay un par que fuman, un par que toman alcohol. Además, ¿cuándo empieza una adicción y a dónde se considera una adicción? Claro, claro, eso. ¿Y qué se considera una adicción? Claro, que tome un vaso de vino en la comida. No, no, no. No creo que sea el caso de ser. Debe ser de una cosa un poquito más severa. Bueno, ponele, el cigarrillo es común. Es una adicción. El alcohol. El alcohol. El alcohol, en un grado, es una... Las pastillas. Sí, pastillas. Pero el 60% suena fuerte. Suena fuerte. Suena fuerte. Bueno, seguimos. Triste privilegio. El río Pampeano, con más contaminación de plaguicidas, ¿dónde está? En Córdoba. ¿Sabe cuál es? El suquía. Se debe al intenso uso de agroquímicos, pero también a la persistencia de pesticidas ya prohibidos. Representa un riesgo muy alto para la vida acuática. Y si a esto le agregamos lo que tira bajo grande, está completito. Estamos primero en la tabla. Seguimos. Tragedia en la autovía 19. Otra vez un fin de semana. Cuatro muertos. Haz un despiste. Vuelco y choque. Las causas se investigan por las cuales un automóvil, Volkswagen Surán, perdió el control. Impactó de lleno contra un árbol. Esto es en cercanías del cruce de Clusellas, muy cerca de San Francisco. Otro título. Sirve poco. Quita del IVA. Los almaceneros evaluaron la medida como insuficiente y riesgosa. La entidad reclamó que los comercios monotributistas no pueden aplicar la quita del IVA. Se la tienen que comer. Solo pueden hacerlo las grandes superficies y los responsables inscritos. Pero no descargan. No descargan. Claro. Y entonces... Y bueno, los kioscos... Claro. Sí, sí. El que más sufre. No descargan. Ahí está el problema. Bueno, sigue desenfocado el gobierno entonces. Y falta tener en cuenta a esta gente. Bueno, el problema está ahí. Y no lo ven. Otro título. Los pescaron. Recuperaron en Santa Fe 50 toneladas de soja robadas en Córdoba. No eran las que yo dirije al sur. Esta es otra. Por orden de la Fiscalía de Instrucción de Belville, fue detenido el chofer del camión en el que se había transportado la soja mal habida desde Ordoñez hasta Arteaga, en el sur de la provincia de Santa Fe.